Bueno, ya sé cuál es, otro NF que me llevo Yo vengo con las chancletas, eh Yo vengo con las chancletas Yo vengo con chancletas y con calcetines Y el Luisete Y el Luisete con gorro El Luisete con gorro En estas alturas Ahí va, mira, la primera Es que lo que hay que hacer es ahí a toda hostia Hay que hacer todo, pumba Madre mía Madre mía, qué desastre Oye, ahí va Bueno, pero si está viniendo la gente Estáis equivocados, chavales Estáis equivocados, chavales No, no, no No te creas que estamos equivocados, eh ¿No? No, no, no ¿Pero qué hay que hacer? ¿Ire bien directo de rato o cómo es esto? No Ahora hay que ir por otro lado Vamos Uf, uf Venga, coño, quiero ir despacio y me como el puto burro No, no, no Me he pasado Uf, chame la cosa Tengo un televidente aquí viéndome Uf Este también se ha pasado Este también se ha pasado Es porque, escucha, está así Ahí va Que me paso Yo también me he pasado, eh Ahí va Si creía que aquí había truco Ahí va Qué cabrón Qué artista Qué bien llevado Ahí va Ay, no llego, tío Y no llego Qué injusticia No, no, no Madre mía Suscribiros a Adán y Pepe Voy último ya otra vez Suscribiros a Woody Wonka O que ya no sé qué coño pasa Que me suben los suscritos de mi patrón Segunda vuelta Tú, artista Ahí, ahí Tengo a los niños ratas apoyándome Joder, tío No hay quien caiga ahí En su sitio, tío Madre mía ¿Quién va a haber hecho un teatro, tío? ¿Os veáis cuando he dicho Que me íbamos a llegar a la quinta carrera, no? Quería decir quinta vuelta ¡Ay, no llego! Qué injusticia Qué injusticia, tío Vea, vea Vea, vea Vea a jugar Vea a jugar Me voy a poner en serio Que hay cinco personas viéndome Me voy a poner en serio Que hay cinco personas viéndome No jodas Sí Sí Por ellos Solo por ellos Por ellos Qué hijo de puta, Willy Qué hijo de puta Qué artista ¡Ay! Y me paso Y me paso otra vez Y me paso otra vez Madre mía, madre mía Creo que me la ha jugado demasiado ¿No? Por no pasar nada Mira, mira Madre mía, ha acabado dentro del autobús Otra vez Ojo, ojo ¿Qué otra vez? Juego en primera persona Willy Que estoy jugando Yo estoy jugando en primera persona Yo también Mentiroso, eh Chaval Te lo juro Te lo juro que estoy en primera persona Antes llegabas al punto Te juro que estoy en primera persona Willy No puede ser Yo también estoy en primera Se me ha ido de las manos Se me ha ido de las manos Esta es la técnica Esa es la técnica ¿Cuál es la técnica? La técnica de Kaito Bueno, ¿me vais a decir la técnica o voy a estar aquí sin sentido dando push altos? Un segundo Que me ha pillado, tío Me baja Si al segundo le saco dos minutos Ah, la técnica de Kaito ya sé cuál es A ver, ¿cuál es? Nada, no te la digo Y yo estoy detrás Si yo me la sé Yo he sido uno de los descubridores Claro, pues Saltas pa'l lado Saltas pa'l lado Saltas pa'l lado Saltas pa'l lado Ahí va No, otra vez ¿Cuántas vueltas son, tío? Yo estoy deshando a caballar, eh Son dos Pero ya estamos por la primera No, yo voy para la segunda Bueno, acabo de dejar la segunda Al segundo le saco un minuto y medio Joder Al segundo te puedes ir a comer y todavía está segundo el otro, ¿sabes? Sí Willy Ojo Ojo Ojo, que Ojo lo que acabo de hacer No Parecemos borderline con las motos, tío ¿Por qué no se va a salir fuera? Mira, quita el coche ¿Eh? Mira, quita el coche ¿Y qué hago el día que te ha puesto, tío? Eh ¡Qué horror! Ah, coge el punto Y no llega Pero si no llega la moto Bueno Si no llega la moto ¿Qué pasa el Dani Pepi? Dani Pepi, Dani Pepi, como lo estás diciendo Yo aquí intentando No va a faltar No ibas Guau Joder Me cago en la puta 88 suscriptores Ya te digo Y contigo 89 Este ahora no está el punto Entonces ahora sí hay un problema 89 ¡Cuadri! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo lo que era, coño! ¡Todo lo que era, coño! ¡Todo lo que era, coño! ¡Joder! Oiga, la técnica de Kaito casi funciona Escucha, la técnica de Kaito es pasar por el medio del tren ese y darte en la cabeza Y caerte para abajo Casi te adelanta ahí en un momento Estrellita 206, tú Nos está escribiendo Estrellita 206 ¿Cuándo termináis? Saluda a la Willy Y suscriba a tu canal Dani Pepi Escucha, es que yo no entiendo por qué no llego ahora, tú ¿Por dónde estás haciendo el directo? ¡Ah! Por Twitch ¡Díjate, cabrón! Ahora por Twitch ¡Díjate, cabrón! Y llego Y me vuelvo a dar, tío Y me vuelvo a dar en el puto melón El melón Ahí va, ahí va, qué petada Venga Nada, me doy Que no llego porque me doy, Adri Porque voy muy rápido ¿Vale? ¡Vamos! Manu Roche Joder, qué loco, Manu Roche Otra vez, coño Me voy por ahí Joder, me vas en Twitch A ver el directo En Twitch, Dani Pepi también Si no, me voy a... Y tengo la carrera aquí, tío ¿Qué carrera, Willy, tío? ¡Vamos, Willy! Y te vuelvo a adelantar Y llego ¡Oh! Vea, no pasa nada, no pasa nada Me pongo tercero ¡Ah, Willy! Me pongo nervioso Y hago la puta Estoy en el tanto de la presión No se me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joseline! ¡Joseline! ¿Qué pasa, Joseline? Ahí, a tope ¡Hijo puto, me tiro aquí, hijo puto! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Venga, no me he remontado! ¡Vamos a tirar atrás! Venga, despacito Despacito, eh ¡Venga, venga, voy! Me voy Me puede, me puede la presión ¿Cómo he remontado al final? Aquí huele a NF Aquí huele... Nadie daba un duro por mí, eh Nadie daba un duro ¡Mira, Kaito! ¡Mira, Kaito! ¡Mira qué buena! Esa es la técnica, chavos, chavos, chavos Y qué hago yo aquí, qué hago yo aquí ¡Madre mía! ¡Pues ahí, morirte, eh! ¡Tirarte para abajo! ¡Madre mía! ¡Pues ahí no llego, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente minutazos ¡Muy mala carrera!